¿Qué es el de la seguridad? No pendiente. Es una asignatura en la que está reprobado directamente el ciudadano presidente. Hay que decirlo porque en él convergen no solamente la decisión de las políticas públicas, sino la forma en que argumenta, contraargumenta, decide, señala, alaba y está afectando toda la materia de seguridad. ¿Qué significa que hace algunos años en los gobiernos de Calderón y de Peña había un gran escándalo mediático por los muertos entonces de Calderón y luego de Peña y hoy muchos callan? Algo ocurre. La voz popular nos ha enseñado que no es lo mismo ser cantinero que ser borracho. ¿Qué es lo que pasó? El borracho de vino cantinero y entonces se está dando cuenta que en términos estrictos gobernar no es fácil y no en el estilo personal que se está estableciendo en este gobierno. Lamentablemente el costo aún no lo paga tan abierta y directamente el gobierno o su mejor representante. El costo se le está pasando a la sociedad. Los errores aquí, y esta es una tesis que hemos comentado en otros programas, es que los fracasos que se han tenido en la teoría, en el diseño, en la ejecución, en la operación, de todo aquello que tiene que ver con la seguridad, se paga en la práctica en sangre. Y lamentablemente esa sangre tiene no un daño colateral, ya es un daño directo a la población como se está observando. No importa si son delincuentes o no. La discusión de la delincuencia con la sociedad y el gobierno es un tema fuerte porque nos lleva al mismo punto. Son vidas al fin y al cabo. Desde luego. O sea, un gobierno que no se preocupa por la vida, por el bienestar de las personas, pues es un gobierno que carece de fundamento para seguir avanzando en el desarrollo nacional. Doctor Bizarretea, ¿por qué el presidente directamente y gran parte del gabinete niegan esta realidad? Le dan vuelta, la acomodan, etcétera. El presidente, en los estudios que generalmente se hacen, ya no es solo la opinión, sino el tipo de trabajo en función de la toma de decisiones. Lo que nos ha mostrado es que lo que algunos creían en un principio, que era un síntoma, el discurso del odio, por ejemplo, ahora devino ya en la enfermedad de fondo. Es decir, el presidente tiene una retórica que oculta y endilga a terceros lo que es su responsabilidad. Lamentablemente ahora, y lamentablemente para él, en términos reales, no solamente los analistas, los periodistas, los críticos, sino gran parte de la población han entendido ese fenómeno de manejo mediático y que lo está llevando a una caída, no sé si estrepitosa o precipitada. Pero mire, son 20 puntos en general los que ha caído en este año de gobierno. Y en términos estrictos, después del modelo o del caso Culiacán, para ponerlo así, cayó 10 puntos. Si nosotros hacemos una media muy simple, tiene 30 millones de votos que ostenta en decirlo todo el tiempo, pero que eso no garantiza nada, hay que decirlo ahora. Cada punto valdría 300 mil votos o 300 mil elementos. En los 10 puntos que ha caído con motivo del culiacanazo, como se le ha llamado, significaría que ha caído 3 millones de votos, 3 millones de datos, de elementos. Esto es grave. Más el acumulado, en total 6 millones, quiere decir que algo no está funcionando bien. Y eso también es motivo de sus enojos, de sus expresiones de malestar con sus aliados, y obviamente el ninguneo a propios y extraños. Esto es delicado, y hay que decirlo, porque está generando en el presidente confusiones. Ya no es un tema de historia, que ya trae atravesada la historia y en una confusión de miedo. Si no, si eso ocurre en la toma de decisiones en temas tan delicados, pues de nada sirve que se reúna el gabinete de seguridad cada mañana, porque el resultado hasta la fecha, en términos de seguridad y otras materias más, es desastroso. Doctor, mucha gente le ha dicho que tiene que cambiar de estrategia. Yo le agrego, si es que hay estrategia, y el presidente dice que no, no le importa. No, el presidente está mostrando una necedad. No es un tema de una política firme, porque en efecto la política firme no se da. Una política presenta estrategias, medios de operación, líneas de acción, y obviamente quién las va a realizar. El problema con él, y perdón que lo diga así, por el estilo personal de gobernar, es que se ha vuelto una especie de solipsista. Juega al yo-yo. Y esto no es sano para un gobierno. Lo voy a decir con respeto para otros países. Esto no es un país bananero. Este es un país que ha tenido una evolución y un desarrollo amplio, histórica, en el modelo contemporáneo, y las decisiones que se están tomando están preocupando, no solamente a los mexicanos, a la comunidad internacional. A eso iba, doctor. Ya incluso hay burlas de medios, de articulistas, de artistas, incluso artistas globales, que dicen que es una tomada de pelo eso de los abrazos y los balazos, etc. Eso se le ha hecho notar por propios y extraños, por mexicanos y extranjeros. Pero el presidente parece que se solaza en ello, que mientras más le dicen, más le gusta. Es un provocador profesional, también hay que decirlo. Está bien, sirve en algunos aspectos. Cuando uno anda en un proceso de campaña política, funciona, alinea, traes y de alguna manera marcas la agenda. Pero en este momento, la agenda que se está marcando, ayer en la mañanera, perdón, es que se ha estabilizado. Sí, pero cuidado, el contraargumento es que se está estabilizado el tema de la inseguridad en el nivel más alto. Entonces, eso significaría que así va a estar. ¿Que ese va a ser el piso? Que ese es el piso, techo, y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, los periódicos internacionales que le han hecho notar y algunas organizaciones internacionales, el caso español o el caso británico, son muy fuertes. La verdad es que nunca habíamos tenido un vituperio, y lo voy a decir así en términos estrictos, tan extraordinario a nivel internacional, que la figura del famoso espejo, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Andrés Manuel, ya desapareció. Se lo están diciendo directamente a él. Y esa cuestión, y lo quiero decir, como mexicanos nos preocupa. Finalmente, los que sí creemos en las instituciones, él representa una institución presidencial en nuestro país. No solamente la está lastimando, la está socavando, la está echando a perder, y eso, a la vuelta de la esquina, el tiempo político se va muy rápido. Y a la vuelta de la esquina, vamos a tener un problema, como ya se ve en algunas zonas, de ingobernabilidad, que a la larga va a afectar, no solamente el tejido social, todas las instituciones políticas y democráticas.